Hola amigos, soy Richie Ray. Quiero dejarles saber que voy a estar en el programa Compartiendo la Visión con Elaine Enrique. Y ahí vamos a hablar de la conversión, de la música, de la música cristiana, de cositas que pasaron en el camino y muchas cositas muy interesantes. No se lo pierda, que Dios te bendiga. Hemos pasado un tiempo maravilloso. Acompáñenos en Compartiendo la Visión. Ahí nos vemos. ¡Gracias!